¡Shh! Pero es que los canales nos vean. Esa foto... Esa foto la grabó. ¡Shh! ¡Shh! Pero nosotros venimos a... Nosotros venimos a escracharlo. Cuando usted no... Nosotros lo vamos a escrachar. Pase lo que pase. No, no, no. El hijo de Pupa, el hijo de Pupa. ¿Sí? Vamos a ver acá. No, no, no. ¡Presistar! 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 ¡Llamalo! ¡No importa lo que tienen ellos! ¡Vos llamalo! ¡Vos llamalo! ¡Vos llamalo! ¡Vos llamalo! ¡Vos llamalo! ¡Vos llamalo! Aprovechemos los medios. ¡Los medios! ¡Los medios! Tenemos que ir a los medios. ¡Váyanle! ¡Cópenos abrazos! ¡Toma, viste a la esquina! ¿Cuál es el edificio 3? Por lo menos para si lo tenemos así de frente. ¿Cuál es el edificio 3? ¡No está! ¡Lo vamos a esperar hasta las 5 de la mañana! ¡Y no los cambian! ¿No tienen miedo, señora? ¿No tienen miedo de vivir con un asesino? Los vecinos que están rompiendo una esposa. ¡Yo quedo rompiendo! ¡Ah! Y así estamos, ¿eh? ¿Cada uno cuida su propio culo? ¡Pilotuda! ¡No! 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 ¡Ubíquen el edificio! ¡No! ¡No, no tenemos el número cada uno! ¡Ubíquen el edificio! ¡No! Vamos. Ahora le preguntamos a la vecina a la esquina. Ellos deben saber cuál es el edificio 3. Soy una señora de... Bueno, bueno. ¡Asesino! 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 No, nada. ¿Saludó? No, hay un poquito. ¡Ah, mirá, mirá, mirá! ¡Asesino! 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 ¿Cuál es la casa? 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 No, no, no. Deja de entrar. ¡Dale, dale! ¡La Policía tiene el dinero! ¡No! 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 Disculpe señora, señora ¿Cuál es la casa? Acá a la vuelta es Ah, por allí una entrada, por allí una entrada ¡Placo! ¿No nos dejan ingresar? ¿Por dónde hay entrada? ¿Por acá? ¿Por acá no? Por allá adelante ¿Pero no nos deja entrada? ¿Hay otra entrada? No, hay tres entradas ¿Allá detrás? Listo, gracias ¡Vamos, antes que nos cierren! Antes que vaya a la policía ¡Plaquee la puerta!